Mucho más que un simple sueño Más allá de la imaginación Ni poetas ni canciones Puede explicar tu gran poder Que sobrepasa la ciencia Desconoce toda la razón Cuán inexplicables son Señor Tus obras y tu querer Yo daría todo para ver Tu fácil poder realizar El momento más sublime De poder así contemplarte Y vivir para adorarte Puedo sentir tu gloria y mi ser Como el sol trae el amanecer Tú me iluminas Y envuelves mi vivir Incomparable eres tú, mi Señor Cómo explicar Cómo entender Y eternamente serás Mi razón de vivir Cuán inexplicables son Señor Tu sobras y tu querer Yo daría todo para ver Tu fácil poder realizar Y el momento más sublime De poder así contemplarte Y vivir para adorarte Puedo sentir tu gloria y mi ser Puedo sentir tu gloria y mi ser Como el sol trae el amanecer Tú me iluminas Y envuelves mi vivir Y envuelves mi vivir Incomparable eres tú, mi Señor Cómo explicar Cómo entender Y eternamente serás Mi razón de vivir Y eternamente serás Mi razón de vivir